¿Qué es la ciencia cierta? El proyecto de investigación Filosit, Educación, Filosofía y Psicoanálisis, la potencia de un anudamiento indisciplinario frente al capitalismo contemporáneo. Quisiera comenzar agradeciendo mucho y felicitando también la iniciativa de las compañeras del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que generosamente habilitaron este espacio para que podamos compartir algunas ideas, percepciones y sensaciones, no sin tono titubeante, dado que la incertidumbre se ha convertido en el telón de fondo sobre el cual la humanidad pareciera estar viviendo y atravesando una de sus horas y de sus obras más trágicas y dramáticas. Bien, un poco lo que también quisiéramos poner de relieve en este momento, además de las líneas de trabajo que tiene el equipo de investigación en sí, es la irrupción, la suspensión, la interrupción de cualquier plan de actividades que podría catalogarse en un proyecto de investigación. Esto, si bien ha puesto en evidencia lo difícil que se hace continuar con determinada idea de la investigación, al mismo tiempo nos lleva a buscar otras formas de incidir en la producción de conocimiento que tiene una fuerte impronta en la situación comunal, colectiva y social en la que se enmarca. Es por esto que los afluentes disciplinarios que conforman este equipo, enunciados ya en su título, se ven contrarrestados con la idea de lo indisciplinario, que no quiere ser simplemente una intuición que remite a que cada disciplina diga su parecer respecto de una problemática, sino la potencia de una exploración en las zonas de indeterminación de las disciplinas y de la enseñanza misma. Puesto que, como diría de Leis Gordon, vivimos ya hace tiempo en lo que él diagnostica como una decadencia disciplinaria, hemos visto que en la literatura encontramos formas de pensamiento que de repente pueden revitalizar algunas nociones olvidadas, algunas maneras de problematizar, algunas maneras de resistir a las lógicas hegemónicas. Es por esto que hemos entrado en conversación con las obras y con pensadores como Horacio González, Turuna Mercado, Nuevo Zitrick, y desde ahí es que venimos pensando algunas problemáticas que hacen a esta situación viral. Esta situación viral en su doble sentido, la carga viral que tiene que ver con lo virósico y lo viral que se expande y que busca de repente reproducirse ad infinitum y mientras más reproducciones mejores para una lógica mercantil que busca instalarse como verdad definitiva al interior de las relaciones sociales. Es decir, es la lógica de los influencers, es la lógica de los likes, es la lógica de los seguidores, es la lógica de la audiencia llevada a lo público. Es esta una de nuestras preocupaciones que muestra la manera de permear que tiene el neoliberalismo en la educación contemporánea. Es de ahí que algunos estudiantes pidan que sus docentes se parezcan más a influencers que a los viejos profesores que daban clases magistrales en algún momento de la historia. Es por esto que también nos preocupa y nos parece sumamente importante atender a los fenómenos de la proliferación de plataformas, un lugar a donde la lógica de privatización de la educación pública avanza sigilosa pero contundentemente. Y sobre todo, no solamente en las plataformas de enseñanza que vienen preformateadas para tener más actividades de evaluación que de enseñanza, sino también las comunicativas que limitan nuestras conversaciones a determinado número de minutos porque si no habría que pagar más, al mismo tiempo que funcionan como dispositivos de captura de la subjetividad, donde se captura la voz, el cuerpo, la imagen, las interacciones y todo eso se remite a una gran nube que nunca se sabe bien dónde está y qué se hace con todos esos datos. Por ende, en este contexto de viralización, de multiplicación de los dispositivos de control vemos también que hay una fuerte instalación del pensamiento crediticio, el pensamiento que de repente ofusca a la práctica docente y a la docencia en cómo acreditar y desdibuja la enseñanza completamente en favor de la racionalidad de evaluar, la razón de evaluar. Es ahí donde me parece que hay que prestar bastante atención porque es, como charlábamos hace un tiempo con Jorge Alemán, uno de los primeros lugares y el sistema educativo le da masividad a esto, donde se constituye la subjetividad neoliberal, el empresario de sí mismo, el sujeto competente, la lógica del rendimiento que siempre busca una mejor performance, que siempre pone el sujeto en situación de desborde y, lógicamente, la competencia, que es una palabra tan cara al campo pedagógico, hoy tiene nuevos nombres, ¿no? Desarrollo de capacidades, habilidades para la vida y, en todo caso, lo que se termina promoviendo es una falsa idea del estudio que confunde la tarea impuesta con la relación amorosa y, por tanto, imposible con el saber. Al mismo tiempo que se promueve una docencia bursátil y una praxis que retroalimenta, una praxis del estudio como contracción autorresponsabilizante de deudas. El docente se siente deudor de que debe dar algo, por eso se pone una situación de hiperproducción al mismo tiempo de que estudiantes apenas entran en una relación pedagógica se sienten deudores de la enseñanza que imparte el docente y tienen que saldarla en algún momento a partir de una evaluación. Es esto que queremos poner sobre relieve y, al mismo tiempo, ver cómo es que en este momento nos permitió ver que lo esencial es invisible a los rankings, a las pruebas y a toda impostura que se van a gloria de medir algo. Por esto nos gustaría terminar parafraseando al gran Aute que en una de sus canciones nos daba la pista de pensar que educar es más que un derecho, es la potencia de no claudicar, el acto de reflexionar qué es nacer, qué es morir, qué es amar. Muchas gracias, hasta la próxima y los dejo con Diego Tolini, codirector del proyecto. Bueno, mi nombre es Diego Tolini, quería retomar las reflexiones de Facundo y continuar con el mismo tono titubeante que me parece que no hay otro en este momento de tanto desconcierto y de tanta confusión. Lo que yo quería decir surge a partir de una lectura que hice hace poco tiempo de un trabajo, un pequeño ensayo de Freud, que Freud escribe en 1915, seis meses después de comenzada la Primera Guerra Mundial y donde Freud escribe la atmósfera en la que se veía envuelta la sociedad europea en esos tiempos de guerra. Me parece que los términos que Freud empleaba en ese contexto, si bien la coyuntura es muy diferente, pueden ser pertinentes para describir lo que nos está pasando a nosotros en este contexto actual. Freud ahora sí de un tiempo de la angustia, de un tiempo cuyo futuro no logramos vislumbrar con claridad, de la desorientación acerca de las impresiones que nos asedian, se refiere a la destrucción del costoso patrimonio social, cultural, económico, de la humanidad, de la confusión en la que cae hasta la ciencia que, dice Freud, ha perdido su imparcialidad en el afán de buscar la derrota del enemigo, de la inhibición y desorientación palpables en todos nosotros. La coyuntura que nos toca vivir, desde luego, que no es una guerra, no constituye una guerra en sentido estricto, pero no sólo se emplea para referirse a la misma una retórica que es notablemente bélica, sino que dicha coyuntura tiene además elementos de las guerras más actuales. Por ejemplo, una atmósfera de incertidumbre y peligro, una debacle económica y social que atestiguamos lamentablemente a diario, un estado de excepción que nos protege, pero que nos daña en lo más profundo, la cuantiosa y triste pérdida de vidas humanas a manos de un enemigo invisible que nos obliga a quedarnos en casa, una naturaleza que parecía finalmente respirar luego de siglos de asedio, pero que termina fatalmente ahogándose nuevamente en el humo de los fuegos de la guerra. La misma desorientación y confusión, destrucción e inhibición, la misma miseria anímica de quienes nos quedamos en casa, que Freud describe en ese ensayo, también se puede comprobar en estos tiempos. Para Freud la guerra lo que hace es fracturar el estado de derechos y en tal total nos libera de las presiones sociales que aprisionan nuestro comportamiento y sofocan nuestras potencialidades anímicas para adaptarnos a la norma y a la utilidad social, en desmedro lamentablemente de nosotros mismos. La guerra es, podríamos decir, por eso mismo, tiempo de movimiento y transformación, de gasto de energía contenida, lo cual contrasta con los periodos de paz y normalidad que conforman una cultura que brega excesivamente por conservarse a altísimos costos, según creemos, subjetivos y colectivos. Este hecho, desde luego, que no justifica la guerra, mucho más modestamente, sirve para enrostrarnos que la presunta normalidad en la que vivimos está montada sobre un aparato que sofoca desmedidamente nuestras potencialidades y produce una subjetividad que está mal por estar sujeta a las tenazas de ideales trascendentes que pueden ser el progreso, la felicidad, el goce. Estos ideales nos desvían de nosotros mismos y nos vinculan mal con el otro por ocultar, como todo ideal, la fragilidad, el dolor, el duelo, la tristeza y demás dimensiones constitutivas de la vida. El progreso cultural siempre avanza al costo de invisibilizar una contracara de destrucción que por ser invisibilizada no desaparece, sino que reaparece de acuerdo a la lógica más despiadada del síntoma, que es una lógica, como sabemos, que combina a progresar al costo de nuestra destrucción, a ser felices al costo de nuestra salud, a gozar al costo de sufrir. Algunos años antes, Nietzsche decía algo similar, decía que la guerra, que no es la pequeña guerra entre naciones, estamentos, razas o religiones, esa guerra no le interesa a Nietzsche, de hecho la despreciaba esa guerra, sino que es una guerra, una gran guerra, es una guerra por el fortalecimiento de la vida. Bueno, esa guerra, para Nietzsche, también es momento de movimiento y transformación. En el contexto de una normalidad, una supuesta, una presunta normalidad que viene debilitándonos sistemáticamente al insistir con el discurso de la maximización de la producción utilitaria y de la conservación de la vida. Esto también nos permite destacar la pérdida, la muerte, el riesgo y el peligro, la fragilidad y la disolución como aspectos esenciales de la vida, que el discurso previo, al insistir con su feroz programa de maximización y conservación de la vida, ha querido ocultar. O peor aún, asignar a todos aquellos que no se ajustan o no se adaptan a dicho programa. La muerte es la de ellos, los marginales, muerte necesaria para sostener el progreso, los riesgosos y peligrosos son ellos, que por ser tales deben ser segregados o reparados mediante disciplinamiento o normalización. Nuevamente, no creamos que la normalidad y el progreso, que la tan mentada normalidad y el progreso, son ni algo tan deseable, ni algo tan inocuo. Si son desmedidos, son desbilitantes, si no reconocen la destrucción que necesitan para expandirse, son perversamente fatales. Esto no es una guerra, repetimos, pero por su peculiaridad cargada de temor e incertidumbre, de confusión y desorientación, acaso deba constituir también un tiempo de movimiento y transformación. O en todo caso, un tiempo para que la conservación de nosotros mismos y de los otros no se sostenga en desmedro de todo aquello que en nosotros sigue siendo movimiento y transformación, a pesar del estaticismo, del encierro y del aislamiento. Ese movimiento y transformación que somos insiste. Hay que pensar en las consecuencias derivadas del hecho de seguir ahogándolo en los tiempos de la espera, porque la vida puede detenerse un tiempo, pero ¿cómo detener la vida cuando el tiempo de su detención es un tiempo incierto, incluso cuando la vida misma es precisamente lo imposible de ser detenido? La detención de la vida cuando es desmedida hace peligrar la vida misma. Tiempos contradictorios son estos, de acuerdo a esto que decimos. Pretendemos proteger la vida mediante una condición que la hace peligrar. En estos momentos, entonces, donde nos vemos inclinados a buscar o crear coordenadas, pautas, referencias, criterios, es decir, inclinados a movernos y a la acción, justamente en este momento el modo en que la política ejerce su soberanía se ve potenciado. Encierro y continencia, límites y barreras, parálisis y segregación, con un agravante que los límites ya no están en el río Bravo o en el mar Mediterráneo, están en las puertas de nuestras casas. El viejo territorio de disciplinamiento, el hogar y la familia se convirtió tristemente en el único. Lo que antes contenía la vida incontinente corre el riesgo de implosionar a manos de tal incontinencia, porque lo que antes contenía ahora sofoca. Se nos pide que seamos padres y madres, hermanos y hermanas, parejas y compañeros todo el día, todos los días por un tiempo indeterminado. El mundo se está moviendo, pero los viejos recursos de paralización y extenuación de la vida redoblan la apuesta. El mundo está en un devenir atroz, pero somos llamados al estancamiento que embota y somete. El mundo se está transformando, pero somos llamados a permanecer y a conservarnos, como si la conservación no implicara necesariamente el movimiento y la transformación. El lazo social, el erotismo comunitario sobre el que descansa la cultura humana es ahora contradictoriamente lo que la hace peligrar. Nietzsche diría a propósito de todo esto, la vida no muere por moverse, muere por estancarse. Puede morir por moverse, pero si no se cuida de acarrear en el curso de su movimiento prudencia de conservación y estabilidad. Entonces, hay modos de conservación no limitativos, hay modos dinámicos de conservación. Según creemos, en tiempos de transformaciones inciertas y desplazamientos riesgosos, acaso sea tiempo también de replantearnos los modos de la conservación de lo vivo. Muchas gracias. 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 Gracias.